¡Miren la sorpresa que le tengo a Tini hoy! Miren ese video tan hermoso y a todos ustedes fácil, rápido, gratis, 5 minutos, no nos demoramos más haciendo animaciones y entradas para tus marcas, para tus logos, para tus escudos, para tus clases aquí en Cerebrote, quédate. ¡Ay, profe, cómo quedé tan hermoso! ¡Ay, nos enseñas! Eso para clases fenomenal. ¡Hola, Tini Cerebrote! Es un regalito, me alegra que te haya gustado, Tini. Sí, es un regalito con mucho cariño para ti. Es gratis, es puntual, la calidad es de 360, pero no importa y se hace solo, se hace solo. Póngale cuidado cómo vamos a hacer esas animaciones para tus videos, para tus animaciones, para tus entradillas, para lo que quieras. Paso número 1, Render Forest. Aquí está, mírenlo. Render Forest, ese es el paso número 1. Vas a entrar a esa página web, que es la aplicación que utilizamos y ya está. Aquí está, arriba mío, mírenlo. Render Forest, video en línea, animación, perfecto. ¿Listo? Aquí debajo de donde estoy yo, me voy a esconder un momentico, sale Empezar. Vamos a empezar de una vez y le vamos a decir Empezar. Y cuando yo le digo Empezar, me salen cuatro opciones. Video, logo, mockup o página web. Tu misión, si decides aceptarla, es revisarlas todas. Yo hoy te voy a ayudar con una, que se llama Video, es espectacular. Voy a darle click en Video. Paso número 1, entré a Render Forest. Paso número 2, entré a Video. Aquí en la descripción te dejo la dirección para que no tengas problema. Paso número 3. Vas a elegir cuál de todas las plantillas te gusta. A mí me gustó muchísimo, muchísimo, todas, pero estas, por ejemplo, de Poder Neón, esta, de Partículas, esta de Fuego, me parece maravillosa. Pero no vamos a hablar de Fuego, ahorita vamos a hablar de Neón. Voy a escoger esta. Revísalas todas. Esta, de Estrella de Agua, es espectacular. Todas, todas. Quiero hacerlas todas con nuestra marca. Pero por lo pronto, voy a trabajar con esta, que se llama Poder de Neón. Le voy a dar click, paso número 3, elijo mi plantilla. Y el paso número 4, voy a editarla. Le voy a decir, crear ahora, crear ahora. Y cuando le digo, crear ahora, ya está. Listo. Ya llevamos el 70%. Si ya llegaste hasta aquí, maravilloso. Él te va a pedir, Render Forest, cuando empieces a cargar aquí tu logo, que le digas con qué correo quieres estar, para que te envíe las cuentas de los videos descargados y otras cositas. Pero es totalmente gratis. Y si tú no le dices que quieres pagar, no te preocupes. Listo. Entonces, le decimos logo aquí. Coloque su logo encima. Le doy click. Y le digo subir. Click en subir. ¿Qué voy a subir? Mi logotipo. Pero en este momento no es mi logotipo. Es Tini. Ahí lo tenemos. Entonces, tengo a Bagüe, tengo a Tini Lápiz, tengo a Tini y a Rosy. Hermosísimos. Voy a subir a Tini. Bien. Aquí está mi Tini. Mírenlo. A abrir. Listo. Ya está. Me dice qué tan grande lo quiere. No, un poco más pequeño para que quepa todo. Mírenlo. Ahí está mi Tini. Perfecto. Y le digo listo. Ya tengo la gráfica. Él lo procesa en un segundito. Si es la marca de tu colegio, el escudo, el logotipo, la bandera, lo que quieras, lo puedes tener y no hay problema. Y en la parte de abajo dice renderforest.com. No. Aquí le voy a colocar soy. Soy. Clic. Soy. Tini de Cerebrote. Y los vamos a empezar a presentar porque sé que les gusta mucho. Guardar y cerrar. Ahora sí. Tengo aquí a mi Tini y aquí tengo soy Tini de Cerebrote. Se está actualizando para cambiar el tipo de letra. Miren esa belleza. Y ahora. Punto. El número cuatro que era editar. Ahora viene el número cinco. Si te sale esto así que no ves por dónde exportar, le dices aquí abajo. Miren aquí debajo cerrar Snatchop. Que es como la visualización del texto. ¿Para qué la hacen? Porque yo la puedo mover, le puedo cambiar la fuente, le puedo cambiar todo. Pero la idea es utilizar los recursos gráficos tal como vienen. Le digo cerrar Snatchop. Perfecto. Y ya lo tengo. Está casi listo. Me falta exportarlo. Voy a previsualizarlo para exportarlo. Para previsualizarlo, aquí arriba en la barra superior azul dice vista previa, el cuarto botón. Entonces el paso número cinco es exportarlo. ¿Cómo lo exporto? Le digo vista previa. Clic en vista previa y pasa a una pantalla muy parecida a esta. Dice baja calidad o alta calidad. Alta calidad es pago. Baja calidad es gratis. Menos de dos minutos y queda con marca de agua. No me molesta. Tres sesenta es una súper resolución porque en mis diapositivas y en mis presentaciones lo quiero pequeñito abajo. No hay ningún problema. Entonces le digo sí, vista previa gratis. Si lo quieres pagar, aquí está. No hay ningún problema. Pero yo le voy a decir vista previa gratis. Y empieza el procesamiento. Aquí se va a demorar quizás un minuto. Esperan un momentico. Yo esto lo voy a adelantar para que no esperes todo el minuto. Y vas a ver el resultado en muy poco tiempo. Ya estuvo. Un minutito. Minuto y medio. No se demora más. Y acá, donde estoy yo en este momento, está el play. Me voy a esconder un momentito para que vean y todo el protagonismo lo tenga Tini. Mírenlo. Solito se hizo. Solito. No hice nada más. Miren esa belleza. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan espectacular. Y gratis, mejor. Ahora imagínate tus clases, cómo presentas todos los elementos, cómo puedes presentar tus dibujos y demás. Ya está exportado. Falta descargarlo. Pero ahí ya lo tienes. Ahorita lo vas a ver con audio y con todo espectacular. Listo. Ya cuando lo tengo acá, miren, así. Ah, qué hermoso, ¿no? Soy Tini de cerebro. Sobre el video le doy clic contrario. Clic derecho en mi caso. Clic contrario del mouse. ¿Sí? Para que me dé más opciones. Y en esas más opciones me dice guardar video como. Yo le digo guardar video como. Y le voy a colocar soy Tini. ¿En dónde lo va a guardar? En descargas en este caso. Y es un video MPEG raya 4. Perfecto. Lo puedo ver inclusive en celular. Le digo guardar. Le digo que guardar. Ya había tenido uno parecido. Y me dice. Sí, mírenlo. Ahí está. Aquí debajo. Mire, ya me lo descargó. Y es un video. Perfecto. Mírenlo. Acá lo tengo. Me lo abrió mi visualizador del computador. Y ya está. Totalmente. Mejor dicho. Fácil. ¿Cuánto nos demoramos? No sé. Cinco minutos o menos. Y tienes una súper animación. Lo vamos a hacer con los logos. Lo vamos a hacer varias veces. Pero te lo quería recomendar. Lo vi. Y me gustó. Y me llamó muchísimo la atención. Ahora. Queda. Que lo practiques. Que lo hagas. Y que lo coloques. El logo de tu colegio. Para las cizadas de bandera. Para todo lo que tiene que ver con las clases. Todas esas presentaciones. Y sobre todo. Que queden muy felices. Ay. Qué hermoso. Lo quiero. Lo quiero. Ya es suyo. Ya es suyo. Gracias. Suscríbete. Suscríbete aquí a nuestro canal. Porque vamos a seguir dando. Todo lo que tenga que ver con tecnología educativa. Yo soy Luis Fernando Botero. Y estamos muy complacidos de invitarte. Este sábado. A un taller. De Excel para maestros. Excel. Excel. Para maestros. De maestros para maestros. Y avanzado. Lo va a dictar el Dr. Changai desde Ecuador. Con todo el gusto del mundo. Gracias. Los espero. Adiós. ¿Dónde te suscribes? Aquí abajo en la descripción también. Hasta pronto.